Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas Sura 99 As-sal-salah El terremoto Período incierto Revelado con toda probabilidad en la primera parte del Período de Medina, Itkán aunque algunas autoridades lo consideran una revelación de Meca Corán En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia Cuando la tierra sea sacudida con su último terremoto y cuando la tierra expulse su carga Nota Todo cuanto ha ocultado hasta entonces en su seno incluidos los cuerpos o restos mortales de los muertos Corán Y el hombre exclame ¿Qué le pasa? Ese día relatará sus crónicas como su sustentador le haya inspirado Nota El día del juicio La tierra dará testimonio Por así decirlo De todo lo que el hombre ha hecho Una explicación ofrecida por el profeta Según un hadith transmitido de Abu Huraira Citado por Inambal y Tirmidi Corán ¿Ese día surgirán los hombres separados unos de otros? Nota Literalmente, como entes independientes Hasta Tan 694 Y ahora en verdad habéis venido a nosotros solos tal como os creamos la primera vez Lo que pone de manifiesto la responsabilidad individual e intransferible de cada ser humano Corán Para que se les muestren sus obras pasadas Y entonces quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal lo verá